Darío de Jesús Gómez Zapata fue un cantante y compositor colombiano de música popular colombiana, conocido como el Rey del Despecho. También interpretaba temas en los géneros de la balada, música tropical y ranchera. Su iniciación en la interpretación ocurrió con un grupo llamado Los Legendarios, hasta lograr conformar su propio sello disquero. Su carrera artística le ha brindado más de 6 millones de discos vendidos en los mercados nacionales e internacionales. De hecho, su fama mundial lo llevó a grabar un vídeo promocional en París. Nadie es eterno en el mundo es tal vez el mayor éxito de su carrera artística y que le brindó el título del Rey del Despecho. También compuso canciones como La Oveja Negra, Tú y la Gente, El Hijo del Amor, El Rey del Despecho y Corazón Resentido. Es además intérprete de temas tan famosos como Sobreviviré, entre comillas, si negabas que buscabas o no puedo vivir sin ti. Biografía Darío de Jesús Gómez Zapata nació el 6 de febrero de 1951, en la vereda Los Cedros de San Jerónimo, Antioquia, y era hijo de unos campesinos de la región. Comenzó a escribir versos a los 14 años y a buscar apoyo mientras trabajaba como mecánico y agricultor. Su primera canción escrita se llamaba La Casita Vieja y fue compuesta por el artista a los 16 años cuando estudiaba en el colegio. En 1975, con 24 años el joven Darío fue responsable de la muerte de su padre, en un accidente donde le disparó. El músico reveló en el 2016 al canal Caracol que su padre estaba siendo influenciado por un conjuro con hierbas que le hacía decir cosas sin sentido y amenazar constantemente a su familia. Una de esas noches donde se despachaba contra su madre, el joven tomó la escopeta que su padre apuntaba contra su madre y cuando pretendía huir con ella para arrojarla al campo la disparó pues estaba cargada. El cañón estaba apuntando al hombre y el joven lo mató, mientras huía con el arma. Estando en Medellín, por recomendación de un amigo, llegó hasta Codiscos, en donde se dio a conocer su producción musical. Para 1976 grabó uno de sus primeros discos La novia del Cháafe. En 1977 Gómez ya se desempeñaba como director artístico en esta compañía. En sus notas se destacaban temas de corte decembrino, los de tono picaresco, los vallenatos y los bailavals. Fue entonces cuando decidió integrar con su hermano Heriberto Gómez el grupo Los Legendarios, entre 1977 y 1982. Su primer gran éxito es Ángel Perdido, inspirado por la muerte de su hermana Rosangela, el 31 de octubre de 1978. Creó la agrupación Los Viejitos Verdes, de música parrandera. Paso de Codiscos a su propia propia productora, Discos Dago, en 1982. En 1985, Darío Gómez debutó como solista y se apuntó un nuevo triunfo cuando interpretó Decidelo, luego lanzó su primer larga duración con el nombre de Así se le canta al despecho. Nadie es eterno en el mundo, grabada en 1989, es su canción más popular a la fecha. La canción habla sobre la ingratitud que reciben los difuntos luego de que son dejados en sus moradas de descanso La canción fue escrita en 1989. El artista se inspiró en el cementerio de San Jerónimo, Antioquia cuando un amigo suyo le digo. En una entrevista en 1995, reveló que se le conoció como el rey del despecho, por el público colombiano de la radio y la televisión. Para 2002, compuso otra de sus canciones más populares, Daniela, en homenaje a su nieta, cuya madre Luzderi Gómez, murió a consecuencia de una bala perdida. Hacia 2007, incursionó en el mundo de la actuación para la televisión. En 2009 protagonizaría una campaña para la compañía telefónica Telecom Colombia. El 14 de mayo de 2015, Gómez lanzó el vídeo de Me voy a casar junto a Johnny Rivera. El 11 de agosto lanzaría el remix de No hay razón para odiarte en colaboración a Gelsi y Andy Rivera grabando por primera vez un reggaetón. En 2019, se difundió un rumor falso sobre su muerte en redes sociales, el propio Darío Gómez lo desmentiría en un vídeo. Ese mismo año, tuvo un incidente en el aeropuerto de Pasto, con la Policía Nacional. Recibió distinciones como el premio ASCAP por su composición de Nadie es Eterno, en Nueva York, el pentagrama de oro, y la corona del rey del despecho. Fallecimiento El 26 de julio de 2022 falleció en la clínica Las Américas de Medellín, a los 71 años de edad, debido a un infarto. Durante cuatro días fue velado en el Coliseo Yesid Santos donde varios artistas de música popular, su familia, y sus fanáticos le rindieron un póstumo homenaje. El 30 de julio de 2022, Darío Gómez fue sepultado en el cementerio Campos de Paz en Medellín. Discografía Producciones Realizó más de una treintena de producciones, entre ellas. Colaboraciones Te pido perdón Un clavo saca otro clavo La reina y el rey Me voy a casar A punta de licor No hay razón para odiarte Historia Las adivinanzas Copita de licor Guaro RMX Premios y nominaciones Las adivinanzas